Eras tú, mi amor, lo más grande que en el mundo hay Yo te amé, corazón, luego te alejaste de mi hogar Libre estás y por fin gozarás tu vida a discreción Pero amor, por favor, no te olvides nunca de mi amor Porque aunque pasen los años y vengan amores de nuevos colores Te sigo queriendo, te sigo queriendo, te sigo queriendo Y aunque se acabe este mundo por siempre tú sabes cariño Te sigo queriendo, te sigo queriendo Te sigo queriendo Eras tú, mi amor, lo más grande que en el mundo hay Yo te amé, corazón, luego te alejaste de mi hogar Libre estás y por fin gozarás tu vida a discreción Pero amor, por favor, no te olvides nunca de mi amor Porque aunque pasen los años y vengan amores de nuevos colores Te sigo queriendo, te sigo queriendo, te sigo queriendo Y aunque se acabe este mundo por siempre tú sabes cariño Te sigo queriendo, te sigo queriendo, te sigo queriendo Ay Ay Ay